Si hablamos de la pinta de la realeza, tenemos que hablar de la pinta de la política farandulera nacional y en esta ocasión los alcaldes de diferentes partes del Ecuador llegaron a la Asamblea Nacional a una reunión donde los abrazos, las fotos y el figureteo, además de la rica comida, no podía faltar. A la moda y bien peinadito llegaron los alcaldes de distintos puntos del país a la Asamblea Nacional. I'm sexy and I know it. ¿Desde qué hora arreglándose ahí, lustrando los zapatitos para venir regio a la Asamblea? Para recibirle al presidente de la Asamblea hay que ponerse regio. ¿Cerno más de in Ecuador o importado? No, ecuatoriano. Entre vuestras, vean la verdad. Eucatoriano. Importado, vean. Importado. No. Vuelta, vueltita. ¿Desde qué hora arreglándose? No, nosotros venimos de... Guapa, súper naturaleza, despierta así. Sí. ¡Qué guapo que soy! Pinta la combinación ahí del traje azul, camisa celeste. ¿Qué le ayuda a la asesora? Mi esposa. No, le dice, ¿qué es esto? Le deja lisita la ropa. Más o menos. Oh, sí, lo que viene al día también. ¿Y el anillo de casado a ver? Soy soltero. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Soy casado, soltero. ¿Cómo son así más? Legalmente así es. No, lo que pasa es que estamos en una época liberal, ¿no? Entonces, yo pienso que tanto el hombre como la mujer somos libres. Bueno, mejor hablemos de las fotos y abracitos que se dieron dentro de la reunión con el presidente de la asamblea. ¿Se encontró con los amigos o no? Con algunos, con algunos. Los amigos de la municipio que son amigos como siempre. ¿Cambió números? Ya, ya nos conocemos con varios, ¿no? Así que... ¿Concistantes también o no? Esto un poco. Y claro que hubo de todo, porque en la asamblea nacional no hay reunión sin la respectiva jama. ¿Quién pone el almuerzo? La asamblea costió todo hoy. Somos invitados especiales. Y es que con barriga llena, corazón contento. Daniela Feijó, en corto.